¡Suscríbete al canal! Un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es miércoles, miércoles 13, 13 de septiembre año 2023. Aquí estamos como cada tarde en compañía de Edmundo. Le desma y guerra. Don Freddy, ¿todo bien? Todo bien, hermano. ¿Y usted? Yo estoy un poco decepcionado. ¿Por qué? Bueno, porque me acabo de enterar ayer, hoy, de una información que me imagino que trataremos en el transcurso del programa sobre la posición original del gobierno con respecto al canal del masacre en el 2021 que contradice todo lo que ha dicho ahora en el 23. Pero mire, mundo, por eso no se sienta mal. ¿Y por qué no? No, pero no es mal, es decepcionado. Pero no se le excepciona. ¿Por qué? Recuérdese que la vida es cambiante. Ajá. Pero yo estaba ayer defendiendo el gobierno, don Freddy, me tengo que sentir decepcionado. ¿Cuántas veces usted me ha visto en este programa defendiendo el gobierno? Bueno, hay que defenderlo a veces que sea necesario. Pero la verdad es, y yo lo reconozco, que yo vivo peleando con el gobierno. Ayer lo estaba defendiendo, como nunca, y ya hoy me estoy dando cuenta que me estaban engañando. Bueno, pues, revise, porque fíjese qué pasa. En los gobiernos, plurales, hay de todo. Ahí usted se encuentra en un equipo de un gabinete presidencial, que hay conservadores y liberales, que hay progresistas y de otro pensamiento. Que hay en pro y en contra de determinado punto de vista. Hay de todo el mundo, no sé por eso, no se decepcionen. Los muchachos que me pongan, por favor, el informe de Internet que salió del Diario Libre. Quiero leerlo esto, don Freddy, ya que usted introdujo el tema. Lo introdujo yo, pero usted ha ido a seguimiento. Mire, oiga lo siguiente. Es cierto lo que usted dice. Es la otra parte. Es cierto lo que usted dice. Ese mismo es, pero la parte noticiosa. No las reacciones que quiero. Es cierto lo que usted dice, que en un gobierno hay diferentes visiones. Ahora bien, un gobierno no es un sancocho de visiones. Un gobierno es una visión que impone el jefe del Estado y que además tiene su comité político y tiene su consejo de gobierno donde se discuten las situaciones y se exponen los diferentes puntos de vista. Y una vez el presidente de la República escucha todas las versiones, toma una decisión y por ahí tiene que caminar todo el mundo, esté o no de acuerdo. Y si no esté de acuerdo y no está dispuesto a asumir la decisión final del presidente de la República, entonces se tiene que ir del gobierno. Pero no se puede quedar como una quinta columna, boicoteando toda iniciativa del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El lunes el presidente en la semanal se expresó en torno a lo de ti y deploró, rechazó tajantemente y anunció la aplicación de unas cinco medidas. En el entendido de que en ningún momento ha estado de acuerdo con esa decisión. Bueno, pues miren lo que sale en el día de hoy. Me lo mandó Leoviedo. Esta es una información del periódico El Diario Libre. Por favor, ponganme El Diario Libre ahí. Gobierno firmó en 2021 declaración con Haití sobre el río Masacre. ¿Qué dice? La República Dominicana y Haití reconocieron en la reunión del 27 de junio del 2021 de la Comisión Mixta Bilateral que los trabajos que se realizan en el río Masacre para la captación de agua no consiste en un desvío del cauce del afluente binacional. Así consta en una declaración conjunta tras la reunión binacional realizada en mayo de 2021 sobre la situación de las aguas transfronterizas del río Masacre. Lo dejé ahí. Pero, mundo, mire, eso de la derivación de un canal sobre el río Dajabón hacia territorio haitiano no es una cosa de hoy ni de ayer. No, no. Yo recuerdo siendo presidente Danilo Medina en el 2015. Te oye, 2015. Se suscitó el problema. Sí. Y hubo una comisión interagencial de República Dominicana y Haití que se sentaron a conocer el tema y a tratarlo y se llegó a un acuerdo de que se paralizaron los trabajos. Porque eso no convenía. Porque ese río no tiene el caudal suficiente para abastecer un canal derivador. En fin, se argumentaron cuestiones técnicas. Sí. Yo no sé qué va a ir. Luego, estoy hablando de 2015, hace ocho años de eso. Pero ya eso, anterior a esa fecha, se había tratado, porque siempre los haitianos han estado interesados en irrigar una buena parte de la tierra de ellos a partir de esa agua. Pero eso no es factible, porque sería un canal que no se aprovecharía y le quitaría potencia al río. Porque es un caudal pequeño, es un río pequeño. Y República Dominicana incluso, tiene un canal interior que se llama La Vigía y está cerrado. Porque el río no es... Eso no soporta. No soporta. Entonces, yo pienso que al tema, ahora en este momento, se le está dando más importancia de la que tiene. Mire, yo quiero que me pongan, los muchachos, lo voy a leer, que me pongan el tuit de Roberto Rosario que le envié. ¿Qué dice? Primero pone aquí abajo lo que dijo, entiendo yo de manera irresponsable, Roberto Álvarez. Roberto Álvarez en aquella ocasión puso un tuit que dice, Haití aclara la actual es su primera obra hidráulica en fronteras, mientras República Dominicana ha construido cuatro. Eso defendiendo Haití, esa posición de Roberto Álvarez. O sea, a él le interesan defender los intereses de Haití, no de República Dominicana. Entonces, Roberto Márquez le dice lo siguiente. Esta información de fecha 5.28.21 se encuentra colgada en el tuit del canciller Roberto Álvarez. Para los desmemorizados que lo están defendiendo. Recuerden, uno, fue el más feroz enemigo de la sentencia TC 168.13. E incluso fue el responsable de traer al país la OEA en contra nuestra. Dos, fue el que asumió la autoría y defensa del natimuerto proyecto de ley de trata. Tres, es quien firmó la declaración con el gobierno haitiano el 28.05.2021. Reconociendo que esa obra no afecta al río Masacre. El que quiera seguir esos pasos, les deseamos suerte. Pero, desde hace mucho tiempo estamos en la acera del frente. Ahora, oiga, don Fred, lo primero es, lo primero es, que yo vine escuchando una entrevista que se le hizo a Olga Fernández en un canal hermano. Porque Olga Fernández, me interesó porque Olga Fernández era el director del INDRI. Y cualquier decisión que se tome en lo que tiene que ver con río y con agua, hay que pasar por ahí. No es desde el 15, es desde el 13 que vino el conflicto. Que Marte Lee le pidió permiso a la República Dominicana para hacer ese canal y le dijeron que no. Lo volvió a intentar en el 15 y lo volvió a intentar en el 18. Y en las tres ocasiones, el gobierno dominicano le dijo que no se puede por el impacto que usted acaba de explicar que causa sobre el río que lo seca y que termina Dajabón y Montecriste y otras zonas aledañas, haciéndole un daño terrible. Ahí dijo, en esa entrevista, dijo Olga Fernández, que eso le va a provocar la quiebra, la sequía de unas 29 mil tareas. Y unas 10 mil tareas, 29 mil para la agricultura y unas 10 mil para la pecuaria. Un impacto de unas 39 mil tareas para la agropecuaria dominicana. Y por eso no se aceptó. Entonces, vienen el 21 sabiendo, me imagino yo que tienen que saber, porque no, me imagino que los técnicos que tiene el INDRI y que tiene la CAS, bueno, la CAS y el de INAPA son abogados. Por eso, esas son las vainas, deben de poner a un ingeniero que sabe de eso, para poder, para que técnicamente entienda la problemática y luego pueda defender adecuadamente al gobierno. Pero pusieron abogados, donde van técnicos especializados. Entonces, quizás por eso, como los que negociaron fueron un abogado y un canciller, entonces, ellos parecen que no tenían la capacidad de entender que el desvío de esa agua tenía un impacto negativo sobre la agricultura. Pero además, además, en esta ocasión, nosotros estamos equivocados en algo, don Freddy. Nosotros estábamos culpando a Haití de violar el acuerdo, el tratado que se firmó hace más de 80 años. Y es mentira, nos están engañando, porque ahí se demuestra en esa información que fue el gobierno dominicano que autorizó a Haití a hacer eso. Pero aparte de eso, se pregunta algo, yo me llevo del que sabe, construir ese canal y todo lo que se ha hecho. Es prácticamente imposible que se haya hecho en un mes. Eso tienen como un año o dos años haciéndolo. ¿Y cómo es que el gobierno se da cuenta ahora? Entonces, se estaban haciendo los pendejos. A mí, se lo estaban construyendo con el permiso de la autoridad dominicana. Recuerde que en el gobierno de el fenecido... Jovenel Jamos. Jovenel. Sí. Jovenel fue el que pidió eso. Bueno, justamente en su gobierno se reiniciaron esos trabajos y estaba involucrada un pariente de su esposa, que es productor agrícola. Y el presidente habló con Jovenel Moïse. Y eso se detuvo. Pero sucede que mataron al presidente Moïse y eso se ha reavivado otra vez. Pero yo pienso que se le está dando una dimensión que no tiene a ese problema. Bueno, pero se le ha dado el gobierno... Vamos a esperar al día de mañana que el presidente Luis Sabinader ha dado un plazo para, si no se otempera, a suspender los trabajos, cerrar definitivamente y totalmente la frontera. Y entonces también ahí hay otro error. ¿Por qué? Porque la frontera está cerrada parcialmente ahora. El presidente anunció que si no se detienen los trabajos va a ser cerrada totalmente y es un error. ¿Por qué? La República Dominicana le vende a los haitianos mil millones de dólares al año. Y esos mil millones son los que nutren los productores agrícolas y pecuarios de la República Dominicana. Los polleros de moca, los productores de huevo, los productores de hielo, los productores de muchísimos productos, viven de eso. Y no es verdad que el cierre total de la frontera va a durar más de dos semanas. A las dos semanas esa gente va a presionar al gobierno para que abra y va a tener que abrir. O se va a vender de manera clandestina. Mire, la verdad es que eso tiene un impacto negativo sobre la producción nacional, sobre los agricultores y sobre el comercio. Incluso puede implicar la quiebra de muchísimos comerciantes, de muchísimos pequeños productores y el incremento de desempleo. Y la caída abismal de las exportaciones de la República Dominicana tiene un impacto económico negativo. Yo les digo lo siguiente, la dimensión se la ha dado el gobierno, porque fue el gobierno, el presidente, que tomó la semanal para hablar de ese tema, con imagen y con de todo, y convocó al Consejo de Seguridad para tomar esas decisiones. Es decir, que ha sido el gobierno que ha dimensionado todo eso. Por eso, y finalizo mi comentario con eso, primero me han engañado, nos engañaron a todos, nos mintieron a todos, incluso... ¿Y a partir de qué lo engañaron? Primero porque ellos autorizaron la construcción de eso, en el 21. Se hicieron de la vista gorda después de haberlo autorizado. Y ahora están diciendo que el gobierno haitiano o los empresarios haitianos están violando el tratado. Y mentira, porque en el tratado se determina que cualquier construcción se hace de mutuo acuerdo. Entonces, el gobierno lo autorizó. Entonces, Haití no ha liberado ningún acuerdo, nada. Y segundo, yo definitivamente ya estoy convencido de que fue, de que esto ha sido tal y como advirtieron algunos de los políticos de oposición. Es simple y sencillamente otra jugada para desviar la atención, para que la gente se olvide de que aquí no hay agua, de que aquí no hay luz, de que los alimentos están caros, de que los servicios han ido al carajo, de que... y de todo lo... la economía está en el suelo. La delincuencia está acabando. Es para que la gente se olvide de eso y se entretenga con el tema este de la... Yo pienso, mundo, que usted está politizando. Politizando. Ellos están politizando. Ese punto. Ellos están politizando. No, Fred, yo estoy usando datos. Datos. Pero viejo. Eso es lo malo del Google. Eso. Como dijo el presidente, eso es lo malo del Google. Ya que vaya a Google y en Google aparecen las informaciones que te hacen a ti luego lucir incoherente. Yo pienso que ese no es un problema de altísima dimensión que puede alterar los asuntos. Se le está dando más importancia de la que tiene. Le ha dado... Lo único que digo... Es verdad. Puede ser verdad lo que usted dice, pero lo único es que la importancia y la dimensión se le ha dado al gobierno. Porque el presidente de la República utilizó el lunes el AL, ¿qué se llama? ¿Verdad? La semanal AL. El presidente fue que utilizó... LA. LA. Luis Abinader. Con el logo de... No recuerdo si es de Eliseo o de Los Ángeles. Pero el detalle es que fue el presidente que utilizó ese día solo para hablar de eso. Que convocó al Consejo de Seguridad y se tomaron una serie de medidas que en todo caso, si no es de tanta importancia, son ellos que han exagerado. De todas maneras, vamos a ver qué sucede mañana jueves cuando venza el plazo. Y mañana seguimos tocando ese tema porque eso va a estar vigente todos estos días. Sí, así es. Ahora la pausa y los comerciales. Regresamos. La pausa y los comerciales. ¡Gracias!